Buenos días desde Moaña para el Mundo. Aquí estamos haciendo esta grabación y en un día especial. Hoy es miércoles 8 de abril y hoy justamente esta tarde hasta el próximo jueves 16 de abril por la tarde es cuando va a tener lugar la fiesta judía de la pascua y hemos querido en esta semana santa pues hacer también una pequeña dar una pequeña información y hablar un poquito en cuanto a lo que es la pascua judía. Entonces durante unos minutos simplemente voy a estar compartiendo contigo algo de qué es esto de la pascua judía y qué es lo que celebran el pueblo de Israel durante estos días. Fijaos que es una fiesta de siete u ocho días así que ellos sí que se lo montan en grande. Pero bueno vamos a ver un poquito el origen de la pascua judía y el origen de la pascua tiene lugar en el libro del éxodo más o menos 1500 años antes de cristo y para esto nos vamos a ir a éxodo capítulo 12 y podéis leerlo ahí en la pantalla veis que dice habló el señor a moisés y a harón en la tierra de egipto diciendo hablad a toda la congregación de israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia el animal será sin defecto macho de un año y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán pues yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de egipto así de los hombres como de las bestias y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de egipto y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el señor durante vuestras generaciones aquí encontramos lo que es el origen de la pascua judía sabéis que el pueblo de israel había estado cautivo en egipto durante 400 años y bajo la mano del faraón ese tirano que era prácticamente el rey del mundo aquellas personas y aquel pueblo no podían disfrutar de libertad eran esclavos en egipto y llegó un momento en el que dios llama a moisés y le dice que vaya a egipto y libere al pueblo de israel de la esclavitud del faraón así que vienen una serie de plagas que dios trae para enfrentarse directamente con las creencias politeístas de aquel pueblo egipcio y cada una de las plagas de egipto va directamente contra un dios dios con minúscula porque lo que estamos hablando es de que aquellas personas creían en el dios del nilo en el dios del sol en el dios de cada una de las cosas que tenían y dios les va a demostrar que sólo hay un dios el único dios verdadero entonces dios manda esas plagas y una de las plagas que manda al final que es la última la décima plaga es la muerte de los primogénitos es decir cada primogénito cada hijo mayor de los egipcios y aún de sus animales iba a morir esa noche y entonces dios le dice a moisés y aaron su hermano que vayan y proclamen esto a faraón y entonces les da también lo que es el origen de la pascua el cordero pascual es decir los egipcios iban a morir todos sus primogénitos pero del pueblo de israel no a menos que no obedecieran a dios que es lo que tenían que hacer los judíos tenían que tomar un cordero y sacrificarlo y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles y los marcos de sus puertas y cuando dios pasara esa noche y viese la sangre puesta en los marcos de las puertas pasaría de largo y no traería mortandad así que porque los judíos celebran esta fiesta porque recuerdan cuando eran esclavos en egipto porque recuerdan toda la esclavitud que tuvieron que vivir allí porque recuerdan que dios mandó plagas y porque además es una fiesta que dios dice que deben tener por estatuto perpetuo es decir para siempre así que encontramos el origen de la pascua judía pero vamos a ver un poquito más y es lo que tiene que ver la pascua judía con jesús porque más o menos 1500 años después viene jesús a este mundo el hijo de dios y él celebra la fiesta de la pascua con sus discípulos también que era en la época en la cual lo celebraban también los judíos así que vamos a leer ahí y vamos a tener ahí vais a poder ver en la pantalla mateo 26 hay unos versículos que dicen el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a jesús diciéndole dónde quieres que preparemos para que comas la pascua y él dijo id a la ciudad a cierto hombre y decidle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como jesús les mandó y prepararon la pascua y mientras comían tomó jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebé de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados así que aquí encontramos 1500 años después más o menos del origen de la pascua a jesús mismo el hijo de dios celebrando la pascua con los discípulos una fiesta judía que como vimos al principio como os decía dura siete o ocho días es una fiesta donde recuerdan muchas cosas y aquí encontramos al mismo señor jesús instaurando ese momento que luego vamos a conocer como la eucaristía que es el pan y el vino porque porque como vamos a ver en un rato es una de las cosas que hacían los judíos en la pascua y aquí encontramos a jesús con sus discípulos ya adelantándose realmente a lo que iba a suceder después porque él iba a dar su vida en la cruz como un cordero iba a derramar su sangre para salvar a cada persona del pecado y de hecho esta es toda la simbología que encontramos en aquel momento desde el antiguo testamento aquel cordero que tenía que ser sacrificado y derramar su sangre era el símbolo de lo que luego iba a suceder con jesús el hijo de dios así como cuando juan el bautista vio a jesús que se acercaba y hablando de él dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo y en otra ocasión también juan el bautista le dice a sus propios discípulos he aquí el cordero de dios es decir jesús era el cordero sin defecto el cordero perfecto sin mancha inocente enviado por dios para morir y para con su sangre liberarnos de la ira de dios ahora vamos a ir un poquito a la celebración de la pascua judía vimos el origen vimos la pascua judía en cuanto a jesús pero vamos a ver también un poquito cómo celebran los judíos esta pascua y lo que hacen es una cosa que se llama el seder el seder es el banquete familiar se reúne en la primera noche de la fiesta justamente hoy miércoles y entonces hacen todo un banquete con comida y con una serie de cosas que vamos a ver ahora y hay una cosa que se llama la que hará que es el plato con seis alimentos simbólicos os voy a poner ahí en la pantalla para que podáis ver esto simplemente una foto un ejemplo pero ahí podéis ver una de las copas de vino porque hay cuatro veis también ese pan sin levadura el pan ácimo porque sin levadura pues porque cuando los judíos el pueblo de israel salió de egipto tuvieron que salir de una forma tan apresurada que no tuvieron tiempo ni siquiera de que el pan creciese ni de que el pan se pudiese hornear así que se llevaron con ellos la masa media cruda por eso ahí viene el recuerdo de lo que es ese pan sin levadura y luego vemos también una serie de alimentos simbólicos que aparecen ahí y esto es lo que hay en cada plato para cuando los judíos celebran la pascua os voy a poner ahí otra imagen para que veáis un poquito más explicado que es lo que celebran ellos con la pascua y fijaos comenzando desde la parte inferior a la izquierda veis que ahí pone hierbas amargas esas hojitas amargas es una de las cosas que ponen en su plato para comer lo comen los adultos y lo comen los niños porque porque las hierbas amargas simbolizan la esclavitud lo que ellos tuvieron que sufrir en el en egipto luego también ponen un huevo duro aunque esto tiene que ver algo con los sacrificios algunos hablan también de que esto simboliza el corazón duro de faraón luego vemos siguiendo el círculo de ese plato que encontramos también un poco de rábano y de apio picados y luego encontramos algo muy importante que es el hueso de cordero recordad que era el cordero lo que habían sacrificado y ellos se toman un trozo de cordero recordando esto algunos en vez de cordero usan pollo también pero bueno el cordero es lo más importante porque es literalmente lo que tuvieron que matar luego viene una mezcla de nueces de manzanas de canela y a veces hasta se le echa alguna especie de vino más bien pardo o marrón porque porque esto simboliza el barro y el adobe de ladrillo que ellos hacían para construir fijaos cuántas cosas y por último toman un poquito de lechuga que esto significa que son un pueblo con una raíz fuerte un pueblo que dios eligió entonces veis ahí como en ese plato están simbolizados toda una serie de cosas que le recuerdan a los judíos todo lo que es lo que sufrieron y lo que vivieron en egipto y como dios les liberó ahora lo que vamos a ver un poquito es cómo se celebra esta pascua es decir qué hacen qué simbología tienen durante esa primera noche en ese banquete familiar bueno una de las primeras cosas que hacen es lo que se llama el cadés que es la primera de las cuatro copas de vino entonces ellos toman esa copa de vino y cada una de esas copas celebra los cuatro verbos usados en el mensaje de dios a moisés en éxodo 6 6 y 7 porque dios les dice os sacaré de la opresión de la opresión egipcia os salvaré de vuestro trabajo os redimiré con brazo extendido y os tomaré vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro dios esos cuatro verbos de esos dos versículos son tan importantes para ellos que han decidido poner esas cuatro copas de vino y las van tomando en diferentes lugares de la cena así que en primer lugar ese cadés que es la primera copa de vino que se toman y cuando toman esa copa de vino dicen esta oración bendito eres tú señor nuestro dios rey del universo creador del fruto de la vid después de esta copa de vino hacen una cosa que se llama el urtjad que es un lavado de manos muy importante también en los ritos judíos luego viene una tercera cosa simbólica que se llama el carpas el carpas es mojar las verduras que tienes en el plato en agua con sal porque eso simboliza la vida que ellos tenían que estaba llena de lágrimas así que fíjate cuánta simbología hay en todas las cosas que hacen los judíos en el pesaj en la en la pascua judía luego hay una cosa que se llama yajat que es partir el pan sin levadura y atención envuelven uno de los trozos más grandes en una servilleta blanca y la dejan ahí hasta el final del banquete algunos algunos ven en eso algo simbólico que es así como jesús murió y tuvo que ser envuelto en una sábana y ser pasado puesto en una tumba y luego iba a resucitar al final al final del banquete por decirlo así pero bueno esto no es una cosa realmente que los judíos creen hoy porque ellos todavía siguen esperando al mesías pero es algo muy simbólico también luego una quinta cosa que hacen esta noche es lo que se llama el maguid el maguid es relatar la historia del éxodo se reunía a la familia se reúne con los hijos y entonces le preguntan a los hijos hijos qué hace diferente a esta noche de las demás noches y los hijos van respondiendo porque dios nos quitó de egipto etcétera etcétera eso es lo que se llama como el maguid y luego se toma la segunda copa de vino luego viene otra vez el urjad es decir se vuelven a lavar las manos viene después lo que es el mochi matcha que esto es cuando empiezan a comer trozos de pan sigue la celebración del pesach y dicen otra cosa que es el maror que es comerse las hierbas amargas luego viene el core que es que se pone lechuga entre dos trozos de pan sin levadura y se come como si fuera un sándwich luego viene el sulhan orej que es lo que ya realmente es lo que es el banquete la fiesta toda la comida pero antes de todo este banquete tienen que hacer toda esta serie de ritos luego después de que se termina el banquete y la cena viene la tercera copa de vino que es la copa de la redención y le llaman el baray y después comienzan a leer una serie de salmos por ejemplo salmos 113 a 118 y algunos otros es lo que se llama el halel la lectura de varios salmos y siguen adelante ya con unas cosas más que quedan en esta celebración de la pascua hay una cosa que se llama el barej que es cuando ellos agradecen por los alimentos y ahí al final se toma la cuarta copa de vino que por cierto es algo curioso cuando jesús se reúne con los discípulos para tomar la pascua ellos toman el pan toman el vino pero no toman la cuarta copa de vino sino que jesús se va con los discípulos al getsemaní allí al monte de los olivos y realmente allí es donde toma simbólicamente la cuarta copa de vino porque dice orando o señor padre si es posible pasa de mí esta copa él tenía que tomar la copa de la ira de dios el ser hecho pecado por cada uno de nosotros y de hecho lo hizo no tomó la cuarta la cuarta copa de vino en la fiesta pero la toma en el getsemaní y para terminar ya lo que es la celebración de la pascua viene por último el nirza eso es una oración donde los judíos oran a dios y dicen señor esperamos que toda esta fiesta que hemos hecho haya sido de tu agrado y así es como de una forma breve explicándolo así ellos celebran lo que es la fiesta judía ahora veis que hay mucha diferencia con lo que es la pascua judía de la pascua cristiana porque pues porque hoy cuando cada domingo por lo menos en nuestra iglesia evangélica celebramos la eucaristía o lo que es la cena del señor el partimiento del pan y el reparto del vino lo que estamos haciendo justamente es recordar algo que intrínsecamente está relacionado con el pueblo de israel la pascua la salida de la esclavitud cuando dios quita a su pueblo para que les vayan a servir en el desierto y porque lo hacemos nosotros bueno porque también es algo que el señor nos mandó vamos a leer a leer ahí en primera corintios 11 y dice está hablando el apóstol pablo dice así porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga y de esta forma es porque nosotros celebramos cada domingo o en otras iglesias una vez al mes o de la forma que sea celebramos algo que jesús mismo instituyó que ya lo instituye dios en el antiguo testamento pero que luego jesús lo vuelve a celebrar y dice que nosotros lo hagamos también porque porque el ser humano es muy propenso a olvidarse y necesitamos recordar siempre lo que costó nuestra salvación ahora yo quiero preguntarte en esta tarde en el comienzo de la pascua puede ser que te sientas como un esclavo puede ser que no estás en egipto ni estás en una esclavitud y en un yugo como vive el pueblo de israel pero muchas veces somos esclavos de muchas cosas esclavos del sexo esclavos del trabajo esclavos de vicios esclavos del alcohol esclavos de tantas cosas y hoy dios viene a nuestra vida para decirnos yo puedo liberarte yo tengo poder puedes confiar en mí puedes vencer ese mal hábito que tienes en tu vida puedes dejar de hacer esas cosas malas no tienes por qué ser un esclavo y jesús viene y nos dice yo soy el cordero de dios que quita el pecado del mundo y si dios quita el pecado del mundo también puede quitar tu pecado y mi pecado eres esclavo de algo ven a los pies de jesús y deja que ese cordero de dios te quite de la esclavitud porque jesús dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar así como dios liberó a su pueblo de egipto y los llevó a la tierra prometida una tierra de servicio una tierra de descanso una tierra para adorar a su salvador así que esto simplemente lo que quería compartir con vosotros hoy comienza como os decía el pesa lo que es la pascua judía y ya para terminar este vídeo os quiero poner simplemente un grupo que canta a capela que sin instrumentos musicales hacen música muy bonita y ahora va a ir ahí lo que se llama los macabits ellos son los macabeos pero se ha llamado este nombre así es muy difícil de traducir en español sería como los macabeos con ritmo es un juego de palabras que hacen en inglés así que os dejo esta canción de de este grupo de los macabits grupo estadounidense pero de origen judío también que hace cosas divertidas también con ritmo judío y con letra judía que dios os bendiga los macabits los macabits ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!